La vida espeluznante De un espeluznante ciego Digo, feo Cuando nací, el doctor fue a la sala de espera y le dijo a mi padre Hicimos lo que pudimos, pero nació vivo Mi madre no sabía si quedarse conmigo o con la placenta Como era prematuro, me metieron en una incubadora Con los vidrios polarizados Mi madre nunca me dio el pecho Porque decía que solo me quería como amigo Yo siempre fui muy peludo A mi madre siempre le preguntaban Señora, ¿a su hijo lo parió o lo tejió? Mi padre llevaba en su billetera la foto del niño que venía cuando la compró Pronto me di cuenta que mis padres me oreaban Mis juguetes para la mañana eran una radio y un tostador eléctrico Una vez me perdí Le pregunté al policía Si creía que íbamos a encontrar a mis padres Y me dijo No lo sé, hay muchos sitios donde se pueden haber escondido Mis padres tenían que atarme un trozo de carne Para que el perro jugara conmigo Si amigos, yo soy feo Tan feo que una vez me atropelló un coche Y quedé mejor Tuve que trabajar desde pequeño Empecé en una veterinaria Y a la gente ¿Otra vez? Ya no sé leer Tuve que trabajar desde pequeño Empecé en una veterinaria Y la gente no paraba de preguntarle a mi jefe que si era de raza Un día me llamó una chica diciéndome Ven a mi casa, no hay nadie Cuando llegué a su casa, efectivamente, no había nadie El último deseo de mi padre antes de morir Fue que me sentara en sus piernas Lo habían condenado a la silla eléctrica Una vez que me iba a suicidar tirándome desde la terraza de un edificio de 50 pisos Mandaron un cura para dar unas palabras de aliento Y mi cabrón dijo Preparados, listos, ya Mi vida es espeluznante Porque soy feo Ya no se puede y por la vida se rocha